A la Intendencia de Montevideo por la Coalición Multicolor. Economista, empresaria. También, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo andás? Qué lindo estar con ustedes. Una vez más, porque ya nos visitaste en otra oportunidad. ¿Te acordás? En el anterior caso como economista, como comunicadora, y ahora como candidata. ¿Cómo fue tomar esa decisión? Me imagino que no habrá sido fácil. Un rol nuevo, ¿no? Sí. Recién las escuchaba que decían, bueno, cumplís casi un mes de candidata. Qué impresionante. Bueno, y cumplo 13 años de madre, porque ayer cumplieron mis mellizos. ¡Ah, felicitaciones! Sí, sí. Qué lindo. Cumplieron 13, van a empezar el liceo. Así que... ¿Qué momento es el cambio de primaria a secundaria? Sí, un momento fuerte para adolescentes divinos, Nacho y Fran. También para los hijos debe ser un tema que vos te expongas tanto, ¿no?, para ser candidata a la Intendencia. Claro, ellos estaban acostumbrados a que su mamá salía a la tele, la gente... Me acompañaban al supermercado y capaz alguien me preguntaba algo del dólar o de si estaba caro el supermercado. No, conocían esa faceta, estaban amigados con esa faceta, pero ahora se agrega toda la exposición. Pero lo están viviendo con alegría. ¿Ya te acercan reclamos en la calle? Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Por supuesto, durante las recorridas, que las empezamos a hacer unos días atrás, pero previo a que empezáramos las recorridas, cuando ya se confirmó mi nombre como candidata por la coalición multicolor, ya salía a caminar por el barrio o por donde estuviera, la gente hizo un clic y pasó de preguntarme del dólar a hablarme de la iluminación, de la basura, de los ómnibus. Es decir que sí, por suerte, hay una cercanía con la gente y está bueno mantenerlo eso, ¿no? Y con lo que estábamos hablando de cumplir un mes en el tema de la campaña, vos te postulás y venís de outsider, que no es algo nuevo, porque recordemos cuando Edgardo Novik se tiró a la intendencia de Montevideo, también era outsider, era un empresario que comenzaba esta carrera política, que bueno, después lo llevó a diferentes lados. ¿Qué vicios de la política no querés adquirir? ¿Y qué cosas de la política también te están llamando la atención? ¿Qué virtud aún tenés que tomar de los políticos? ¿Por qué es un mundo nuevo o no? Yo creo que por supuesto es un mundo nuevo. Creo que el político es una persona que en esencia lo que quiere es involucrarse con la vida de la comunidad en la que está y quiere hacer servicio. Después, obviamente, a veces hay críticas a los políticos porque se olvidan de esa parte y pueden hacer cosas que no sean correctas o que se alejen de brindarle servicio a la gente. Pero yo no soy una persona que antes de entrar en política tuviera una visión crítica de ser político, porque me crié toda la vida en una casa en la cual venimos de una tradición política, siempre vi a mi viejo laburando por la gente. O sea que entro a la política con esa visión de que hay que estar al servicio de las personas y que eso implica hacer un montón de sacrificios personales que estoy dispuesta a hacerlos ahora y ponerte al servicio. ¿Qué quiero mantener? Quiero mantenerme esencia porque siempre que entras en una actividad nueva hay mucha gente que te da consejos, que te dice cómo actuar. Los asesores. Los asesores que por supuesto que todos son muy bien intencionados, hay asesores espectaculares, no me puedo quejar, la verdad tengo unos asesores espectaculares, pero siempre vos tenés que tener, y el otro día lo hablaba con Beatriz Argimón, que nos fuimos a almorzar juntas al Café del Solís, y ella me decía, mantené tu esencia y lo que te diga tu estómago, sé siempre vos misma, porque es la única manera de que esta profesión la lleves adelante con alegría y que todos los días te vayas a dormir tranquila, y me parece crucial. Y este es un camino de ida, es decir, te metiste en el mundo de la política, obviamente que vos tenías a nivel privado una carrera sumamente exitosa, también como comunicadora, ¿qué pasa si estas elecciones no las gana la coalición, las gana el Frente Amplio? ¿Qué pasa con Laura Raffo? Yo estoy en este momento totalmente enfocada que las ganemos, porque cuando uno empieza una contienda electoral, obviamente el norte tiene que ser, bueno, llegar a un lugar, no por el hecho de llegar, sino para poder dar soluciones a las personas que nos están planteando sus necesidades. Así que, obviamente, es el inicio de una carrera política, ni qué hablar, y me sigo viendo en ese rol, me gustaría que me pudieran ver en el rol de intendenta de Montevideo, por eso me postulo. Sí, pero en el caso de que no se dé, vas a seguir en el mundo de la política, no sé, trabajando. Este es un inicio, este es un inicio, te quedás por ahí. Bueno, fue muy comentada tu recorrida por Malvin Norte, entre tantas recorridas que estás haciendo, fue comentada por las famosas piedras que te tiraron, pero uno se pregunta qué pensaste de solución para todos esos problemas que te encontraste ahí, que te estás encontrando también en varios asentamientos irregulares, lugares donde no hay saneamiento, por ejemplo. Ese es el foco, el foco, porque lo de las piedras, bueno, llamó la atención, porque obviamente fue una agresión, pero el foco en las recorridas es hablar con los vecinos. Nosotros ya, los concejales vecinales y los referentes barriales, obviamente antes de que vayamos a cada lugar, ya nos cuentan la problemática a la que se enfrentan las personas, los niños, los mayores de 60, 70 años, personas que requieren que la calidad de los servicios sea buena. Y entonces cuando nosotros llegamos a esos barrios a recorrer, ya tenemos en la cabeza la situación con la que nos vamos a enfrentar, pero el contacto directo es imperdible. Te agarran del brazo y te cuentan lo que necesitan. En las últimas horas, viste que dirigentes del Frente Amplio salieron a responder un poco a tu recorrida y a las críticas que habías hecho al lugar, diciendo que se habían hecho inversiones muy importantes ahí en la zona, muy cerquita, y que también el alcalde de la zona es del Partido Nacional. Están desinformando bastante, porque nosotros estuvimos recorriendo asentamientos y hay 330 asentamientos en Montevideo, 37.000 viviendas. La Intendencia gasta 2 millones de dólares por día. Los alcaldes tienen un presupuesto que es de menos del 1% de esos 2 millones. Entonces, todo lo que es el ordenamiento territorial, lo que es la canalización de los cursos de agua, que es la zona más peligrosa, son puentes precarios que se arman por arriba de esos canales para que pasen los niños a la escuela. También la basura aporta al tema del agua. Los basurales. Todo eso corresponde al gobierno departamental. No desinformemos. ¿Tuviste posibilidad de hablar con el alcalde? Con el alcalde de la zona. Estamos poniéndonos en contacto con los concejales y los alcaldes. No le pongamos la culpa al alcalde, algo que tenga que hacer el gobierno departamental. Está en la función de ellos. Y sí, Andrés Satt, que ya estuvo aquí, que conoce que es alcalde del municipio CH, y que obviamente habló con otros. El alcalde del municipio, ella salió a aclarar que no tenía nada que ver con lo que dijeron. Pero, ¿sabes qué? A mí me parece como hasta... Me lo comentaba Andrés como alcalde del CH, me parece ofensivo que nos echen la culpa a nosotros de algo que realmente es función del gobierno departamental, canalización de cursos de agua, ordenamiento territorial, limpieza de basurales. Es gobierno departamental. No tiene que ver con las alcaldías. Incluso se retractaron algunos referentes del Frente Amplio frente a esto. ¿Sabes lo que me da la sensación a mí? Es como el no hacerse cargo. Puedes decir, a ver, vos como gobernante te tenés que hacer cargo de las cosas. No puede ser que es... Cuando marcás que hay un hacendamiento, es culpa del alcalde. Cuando no pudiste solucionar un conflicto sindical porque no tuviste diálogo con el sindicato, es culpa del sindicato. Cuando hay basura, es culpa del montevidiano que tira basura. ¿No será hora de reconocer que la responsabilidad es del gobernante? Eso es lo que a mí me parece. A propósito, Laura, de lo que fue tu visita a Malvin, salimos a la calle y, bueno, invitamos a que la gente realicera alguna serie de preguntas y una que tiene que ver justamente con eso. Vamos a escucharla. ¿Cuál es la solución que le encuentra Malvin Norte? Si alguna vez había pisado Malvin Norte. Bueno, eso también... No escuché qué dijo. Si ya habías conocido Malvin Norte, si ya habías recorrido esos barrios. A mí me encanta porque es como que se creen que yo tengo que salir, no esta chica que lo pregunta con total, siendo realmente auténtica y preguntando lo que se pregunta, pero cuando ese tipo de comentarios vienen de referentes políticos importantes, yo lo que me pregunto es, yo tengo que salir a explicar mis 25 años de carrera profesional, lo que he trabajado con emprendedores, con corporaciones, con planes de voluntariado, lo que he conocido a Montevideo, no lo tengo que salir a explicar. Es absolutamente comprobable. Toda mi vida profesional, quien la quiera investigarla, puede investigar. ¿Esos trabajos de voluntariado te llevaron a contextos críticos de Montevideo? A bastantes contextos críticos. Pero más allá de eso, a mí lo que me parece es que, ¿por qué le produce mal humor o incomodidad al frente amplio que nosotros mostremos el Montevideo olvidado? Porque supongamos que lo que dijeran ellos fuera cierto, que nosotros recién lo descubrimos, imagínate, cinco partidos políticos descubriendo recién que hay un Montevideo olvidado, es poco creíble, pero supongamos que fuera cierto, que nosotros nadie lo sabía, pero ellos sí, porque son los que recorren. ¿Y ellos no se ocuparon? ¿No atendieron esas necesidades? Entonces, yo la sensación con la que me quedo es, ¿no les está gustando que mostremos este Montevideo olvidado? Porque es el símbolo de una gestión que no fue eficiente, realmente no fue eficiente. Pero de todas maneras, en los últimos años, bueno, se siguió eligiendo, venimos de muchos años de intendencia del Frente Amplio, por algo también la gente lo sigue votando. Hay un relato que es un relato de buena gestión que no es tal. Yo me estuve metiendo en profundidad en lo que es la gestión, yo quiero ver esto como se gestionó, ¿no? Me metí en los presupuestos, en las licitaciones, y les cuento lo que fui encontrando, hablando con los ediles y con la gente que trabaja en Montevideo ya desde hace muchos años. Encontramos procesos irregulares en licitaciones que nos tuvieron de rehenes, de cuestiones que nos hicieron, por ejemplo, en cambio de luces LED, dos licitaciones, una compra observada por el Tribunal de Cuentas, todavía no se cambiaron, tres años. Nuevos refugios para las paradas de Omnibus, la primera licitación con papelera, porque la gente tiene papeles, tiene que tirar, papel del chicle, lo que sea. Y que como no se podía conseguir licitar así, se cambió toda la licitación para que no tuvieran basurero las papeleras. Esos temas también hablan un poco de ineficiencia, con el tema de los llamados, etcétera. Pero en cuanto a las políticas, a las iniciativas, en tus recorridas por los barrios, ¿viste algo que haya hecho la Intendencia de Montevideo en estos 15 años que dijiste, yo esto lo mantendría? Lo que vi fue, por ejemplo, alguna plaza, algún espacio verde, lindo puesto, lindo puesto, y lo que me encontré es que los niños y los ancianos de esos barrios, lo que te comentan, porque el espacio verde está muy lindo, lo que te comentan es las dificultades para usarlo, por temas de seguridad, por temas de que a determinado horario esas plazas quedan como copadas quizás por grupos delictivos, porque no cuentan con un sistema de vigilancia que le dé la tranquilidad a las mamás que llevan a los niños o a los ancianos para ir a disfrutarlas. Entonces, son como dos caras. A tu entender, ¿cuál es la principal necesidad que tiene hoy Montevideo? ¿Qué se debería atender de forma prioritaria? Las necesidades básicas de la gente. Seguridad, limpieza, iluminación, transporte. Es lo que te piden. Hoy estuvimos en... ¿Y la seguridad pasa por la iluminación para vos, no por un tema de hacer una guardia por parte de la Intendencia? La seguridad pasa por dos cosas. Por hacer una cooperación con el Ministerio del Interior, reinstaurar lo que se llamaba las mesas de convivencia, donde los barrios se juntaban y podían discutir los temas de seguridad del barrio y se les daba una respuesta coordinada. Pasa también, obviamente, por iluminar mejor, pasa por revisar frecuencias de paradas de ómnibus, pasa por tener los pastos cortados, pasa porque si hay un predio privado que tiene Matorrales, hacer que cumpla con que el predio esté en condiciones para que ahí no se pueda esconder alguien. Entonces, pasa por un montón de factores que la Intendencia puede en colaboración, algunos son solo de la Intendencia, otros son en colaboración con el Ministerio del Interior, aplicar. Eso es lo que es seguridad. Y después, todo lo que tiene que ver con limpieza, lo que tiene que ver con transporte, con mejoras de frecuencias. Hoy estábamos en el barrio Capra, que es un asentamiento pero que ya tiene muchos años, los vecinos han trabajado mucho, la verdad que lo tienen impecable, pero todavía no tienen saneamiento, no tienen las calles pavimentadas y les queda. Y ellos me decían, mirá, en esta plataforma afuera del barrio, todo como en la parte externa del barrio, digamos, llega a la línea el L2, me decían, claro, llega acá, pasa solo cada una hora, tenemos que atravesar todo el barrio para tomarlo, cuando llueve llegás todo embarrado, te tenés que ir a trabajar, hay mucha madre, hay mucha madre jefa de hogar, muchas mujeres solas manteniendo el hogar, muchos ancianos también que les cuesta llegar y atravesar esas distancias, entonces, yo creo que la prioridad es atender necesidades urgentes de las personas. El tema de transporte es todo un tema, pero ya que sobrevolamos limpieza, creo que la próxima pregunta de gente en la calle tiene que ver con eso. Bueno, en estos momentos lo único que pide es a ver cuáles son las soluciones que tiene él para el problema de la basura que ya es endémico acá en Montevideo, es una mugre. Se ríe. Bueno, también tiene que ver un poco con el conflicto eterno que tiene la Intendencia con la DEOM, estuviste reunida vos hace un par de semanas. Creo que lo principal a reconocer hay un problema con la basura, el Frente Amplio hizo de la basura todo un problema, no estaríamos discutiendo de la basura cada cinco años en campaña electoral si el tema de la basura estuviera resuelto. Entonces, primero reconocer eso, hay 30 años de gestión que no se logró resolver el tema de la basura. ¿Qué visión tenemos nosotros con el tema de la basura? En primer lugar, no echarle las culpas al Montevideo, Montevideo, porque el Montevideo tira basura. Bueno, vamos a hacernos cargo primero. Si vos caminás 15 cuadras y no encontraste una papelera y si yo me lo guardo en el bolsillo, pero alguno capaz que puede estar tentado a tirarlo. Entonces, ¿de qué responsabilidad que haya papeleras o no? ¿Del ciudadano o de quien hizo la licitación sin papeleras de los ómnibus? El asunto es poner los recursos para que la gente sea limpia, pero hay un tema del ciudadano y de no hacerse cargo del ciudadano de su basura. O sea, como que se nota que tenemos un temita de educación entre los montevianos. Te digo, mi posición personal, después de analizarlo arduamente el tema de la basura, entonces uno se pregunta si no hay que ir a sancionar a las personas, que eso siempre fue una limitación que tuvo la Intendencia de Montevideo, que puede sancionar a vehículos, si no me equivoco por el tema de las matrículas, pero no puede sancionar a las personas. Una persona tirando la bolsa por la ventana no le puede sancionar. Hay mucha campaña instructiva, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la clasificación, la gente ni sabe cómo hacerlo. Pero no le carguemos las tintas al montevideano, de vuelta. A mí lo que parece es que hay que hacerse cargo. Hay fantásticos recursos para hacer quizás, del mismo modo que tenés escuela de tránsito, podés tener escuela en el tema de la basura, pero se tiene que hacer cargo el gobernante. Y otra cosa, tú suponete que tuvieras al montevideano impecablemente perfecto que sabe clasificar sus cubos de basura que no te tira un papel en la calle. Es bárbaro. ¿Sabés a dónde van todos esos cubos de basura? Al mismo basurero. No, en el tema de Cordón Centro, cuando se separa... de los municipios, uno, que es el B, tiene dos tipos de contenedores. Todos los demás tienen un contenedor. Ese único municipio que tiene dos contenedores, solo uno de ellos, cuando no está contaminado, porque aparte, a veces, con la lluvia, te quedan contaminados los residuos, va a una planta preclasificadora. Todo lo demás va a la usina Felipe Cardoso. Todo se pone junto, se hace montaña, basura, se aplastan, se aplastan, se aplastan, se saca jugo de la basura y no se saca ninguna riqueza, que hay un montón de riqueza en la basura. Entonces, antes de echarles las culpas a los montedianos, hagámonos cargo de eso, de establecer un sistema de recolección y de procesamiento de basura que capture esa riqueza y que incluso tenga un recurso. Más allá del municipio B. Que el municipio B está instalado y más o menos... Claro, pero a ver, no podemos decir que la solución del municipio B sea fantástica tampoco, porque hoy por hoy, ya te digo, unos contenedores van a una planta, no se termina de sacar y los otros van directo a Felipe Garrozo. Lo que te estoy diciendo es el concepto general que es... Pero, ¿cuál sería la solución? La solución es esta que te estoy contando, tener un sistema de recolección de residuos y de clasificación y de sacar, extraer riqueza de la basura. Algo que lo vamos a plantear en detalle en nuestro programa cuando lo presentemos mediados de marzo por ahí. Para utilizarlo. Y porque en todas partes del mundo se utiliza la riqueza que hay en la basura. Y es mucha, es mucha el plástico. Y es mucha, implica dinero, implica recursos, recursos con los cuales después se puede hacer otras cosas. ¿Nos da el tiempo para alguna pregunta más? A ver si me mandan la orden de arriba. Mandamos un... Sí, dale, a ver otra pregunta más de la gente. Bueno, Laura, quería preguntarle dónde fue su educación. ¿Dónde te educaste? En Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. ¿Y en el liceo? Ahí hice mi carrera en el liceo francés. Soy de formación que te puedo hablar en francés lo que quieras, una linda cultura, la cultura francesa. La verdad que recuerdo con muchísimo cariño el liceo francés. ¿Y era cuando quedaban en el centro en el liceo francés? Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, toda la vida en 18 y Gaboto. Ah, y otro día, mira, si nos da tiempo... Y la primaria en frente al túnel del 8 de octubre. ¿Y hablás perfecto francés? Je parle francés. Mirá, mirá que bien. No, y si venís otro día hablamos 18 de julio, pero 18 de julio es otro tema. Tenemos la última pregunta que, bueno, que hace referencia a AFE y al Duque Maguá. En realidad me preocupa un poco saber en qué va a quedar o cómo se van a desarrollar los proyectos que se habían propuesto para la estación de AFE y para el Duque Maguá. Hay mucho proyecto propuesto. Otra cosa con la que me topé es que la cantidad de proyectos que había propuestos y que no se ejecutaron es bestial. Fondo Capital que se creó para supuestamente hacer un shock de infraestructura, cuando Daniel Martínez asumió la intendencia en 2015, habló de que iba a hacer todo un shock de infraestructura con el Fondo Capital que se aprobó en el 2016, se dijeron las obras que se iban a hacer, estamos en el 2020, no se inauguró una sola de esas obras. El asunto es que hubo un fondo que le bloquearon a Daniel Martínez en la Junta Departamental. El Fondo Capital se aprobó por 95 millones de dólares y era para el ensanche de Beloni, de Caminos Civils, de San Martín, para el cruce de Avenida y Centenario y por una planta preclasificadora de basura. No, capaz que recordase ese porque lo quería hacer de más monto. En el otro fondo estaba Villa Dolores, el zoológico que es otro tema. La cuestión es, no están inaugurados, entonces hay que hacer un relevamiento de todas y ver cómo se continúan porque son un montón de obras sin finalizar. Bueno, y antes de despedirnos ¿vas a ir al traspaso de mando este domingo? Sí, voy a ir. Sí, 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 sí. Lo voy a vivir con mucha emoción. ¿Lo vas a vivir como una espectadora más? ¿Vas a tener algún rol? Vamos a ir a la... Bueno, por supuesto que como espectadora pero vamos a ir con el equipo, vamos a ir a Plaza Independencia, estamos invitados con el equipo de la coalición que se postula para la Intendencia. Bueno, muchas gracias. Laura Raffo. Gracias. Gracias por la visita, seguramente te vas a seguir recorriendo. Por supuesto. Bueno, y hablando de lo que va a ser asunción de mando es que Juan P. está en el Palacio Legislativo con el director de Relaciones...